Tenemos un material y ahí vamos a conocer. En los últimos tiempos es cada vez más frecuente escuchar el término Responsabilidad Social Empresarial en el mundo de los negocios. Diversas empresas, tanto a nivel nacional como importantes multinacionales, invierten gran cantidad de recursos humanos y económicos en el desarrollo de sus planes de RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Muchas, incluso, lo tienen incorporado como parte de su ADN empresarial. Pero, ¿en qué consiste realmente la responsabilidad social empresarial? Se entiende como tal a la integración voluntaria de las preocupaciones sociales en las operaciones comerciales y en las relaciones con los distintos ámbitos de influencia de la empresa. También se define como el cumplimiento de los deberes legales, económicos propios de la empresa y la adopción del compromiso de ser socialmente responsable con criterios de sostenibilidad contribuyendo con el desarrollo económico, social, ambiental y políticas públicas del Estado, tratando con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para implementar conjuntamente proyectos de desarrollo social. Generalmente, en nuestra cultura, tendemos a esperar que se produzcan cambios positivos. La mayoría de las veces, la expectativa está en que estos provengan del Estado. Sin embargo, subestimamos el poder que tiene el sector privado para impulsar estos cambios. Cabe destacar que la RSE no reemplaza el papel de las autoridades públicas ni intenta hacerlo, pero puede ayudar significativamente en aspectos en los que el Estado, de alguna manera, puede encontrarse ausente o en la imposibilidad de implementar por diversos motivos. Por otra parte, es importante señalar que la RSE no es solo una cultura de filantropía ni busca que las empresas se conviertan en obras de beneficencia, ya que están hechas para ser rentables, sino que promueve la solidaridad como valor indispensable en toda sociedad, empresa y persona. El acceso a los mercados de países desarrollados para los países emergentes está cada vez más vinculado al cumplimiento de estándares laborales y ambientales, ya que las industrias y las naciones están mejorando su funcionamiento social y ambiental para competir en mercados desarrollados. Sudáfrica, Corea, Chile, Malasia, Tailandia, Filipinas e India, en ese orden, son las economías emergentes más responsables, a partir de las mediciones del Índice Corporativo Nacional de la responsabilidad, incluido en el informe, que examina los factores como la corrupción, la gerencia ambiental y el estado del gobierno corporativo en 80 países. En Latinoamérica, los países mejor evaluados son Chile y Costa Rica. Cada vez más, muchas empresas formales en Paraguay se encuentran apostando por el fortalecimiento de la RSE a través de distintas formas, tanto para los empleados como para la sociedad, por ejemplo, a través del apoyo a funcionarios, generando oportunidades de capacitación para sus funcionarios, seguros médicos privados, flexibilidad empresarial para aumentar la productividad, generando confianza a sus clientes a través de la veracidad de sus servicios y garantizando la calidad real de los bienes o productos de una empresa. La RSE no tiene que ver con venderse mejor, sino más bien con compromiso sincero por la mejora social que incluye a clientes, proveedores y la sociedad conjunta, que las empresas, en su mayoría, están orgullosas de poder lograrlo, generando un cambio positivo no solo en una población laboral, sino incluso a nivel país. ¿Cómo estamos en Paraguay? ¿Qué impresión? Ustedes saben, Laura y Cartes, para los televidentes, yo estoy de acuerdo que las empresas deben tener responsabilidad, responsabilidad de hacerse cargo de lo que uno hace, desde luego. Por supuesto. Pero tenemos un pequeño gran problema, sinceramente, y es el término social, ¿dónde surge la responsabilidad social? O sea, ese término surge en el año 1999, en un encuentro que se realizó en las Naciones Unidas, en donde el entonces director de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que el mundo debería ir migrando hacia una mayor responsabilidad por parte de los empresarios, la empresa general, para darle, y fíjense este término que es muy interesante a examinar, tenemos que darle al mercado un rostro humano, dijeron en el año 1999. Muy bien. Ahí ya tenemos un pequeño gran problema, porque el mercado en realidad es el ser humano, porque eso sabemos por praxeología, según nos enseñó el maestro Von Mises. De manera que ahí viene una cuestión que nosotros no podemos sacar de lado. Y la otra es que en 1999 se inventa el término responsabilidad social empresarial, RCE, en las Naciones Unidas, y luego ya en el año 2015 vienen sus elementos constitutivos, o sea, cómo vamos a llevar a cabo la responsabilidad social. Y vino lo que se llama la Agenda 2030. De manera que este tema de la responsabilidad social, personalmente, y ya lo digo acá de un comienzo, Laura y Carlton, tenemos que analizarlo porque tiene algunas derivaciones que vamos a ir explicando a mi modo de ver en el programa, que no precisamente fomenta lo que se denomina a un empresariado vigoroso, fuerte, que promueva mejores salarios y mejores condiciones de vida, sino que incluso, lamentablemente, es una puerta de entrada para otro tipo de elementos que van en contra, precisamente, del emprendedurismo. ¿Cómo ves, Laura? Bueno, yo ahora me entero que en el año 1999, para mí fue un año espectacular que nunca me iba a olvidar de mi vida, porque fue el año donde justamente hubo un clic en mi carrera y empiezo para arriba, ¿verdad? Entonces, sí, empiezo a viajar y, bueno, y a volverme a alguien bastante internacional. Y yo desconocía eso. Así que, gracias a vos, mira, ahora me quedó eso. Y, relativamente, me doy cuenta que esto es muy nuevo, porque si estamos hablando a partir del 2015, realmente es como que lo empezaron a tener en cuenta las empresas, es relativamente nuevo. Ahora, particularmente, a mí me gusta mucho este tema de compromiso social. Me parece que es un valor agregado que una empresa puede dar, no solamente al equipo que trabaja dentro de la empresa, sino también desde el lado de lo que puede impactar en otras personas, dando buenos ejemplos, buenos tratos, siempre pensando en cómo ser parte de una solución y no de un problema. Me gusta mucho a mí esa palabra. Me gusta el ser ejemplo. Ahora, si eso va a ser utilizado una vez más como pantalla para distraernos con otra cosa que se viene detrás cuando me hablaste de la agenda 2030 y ya. Ahí ya, una vez más, paramos las orejas. Yo pienso que hay que ver realmente cómo se define la responsabilidad social. Yo creo que antes también había, solo porque en algún momento se llegaba a publicar una definición. No quiere decir que antes las empresas no tenían responsabilidad social. Más tarde vamos a hablar de repente de Henry Ford y Robert Bosch, que yo traje unas frases de ellos también. Pero yo traje una placa que pone un poco la empresa en el contexto de los elementos que le rodean. No sé si tenemos preparado una. Yo traje unas placas. Aprendemos mucho con estas placas y te agradecemos, Carlos. Les estoy torturando con mis placas. Hay que compartirles después las redes sociales también. O sea, si miramos un poco la empresa, qué le rodea a la empresa. Por ejemplo, obviamente el gobierno, la interacción con el gobierno, tan sus clientes, está el medio ambiente y siempre estuvo. Aunque hoy está más en la conciencia de la gente y siempre estuvo. La empresa tiene que preocuparse por sus empleados, por sus accionistas, por sus proveedores. O sea, no es solamente la sociedad en sí, pero son elementos que para la empresa es esencial interactuar. Y cómo interactuar con esos elementos se define también su éxito. Si trato mal a mis clientes, no voy a tener muchos clientes. Si trato mal a mis empleados, muchos van a irse y los mejores van a dejar la empresa. Si trato mal a mi medio ambiente, yo vivo en el medio ambiente. Ese no me conviene. Mis accionistas, obviamente, ese yo sé muy bien. Hay que mantener siempre bien contentos a los accionistas. Y así continúa. Empresas grandes, sobre todo, tienen una responsabilidad de sus proveedores, que la gente muchas veces subestima. Hay líneas de provisión de material, por ejemplo, en las grandes automotrices, que es un tema que muchas veces uno se olvida. Y obviamente la comunidad es quizá lo que la gente más asocia con la responsabilidad social. Están pensando en la comunidad así abstracta, que en sí quizá no tiene directamente una interacción con la empresa. Pero en eso se encuentra una empresa, y con esa interacción y cómo se porta, define la calidad de la empresa y su éxito. Eso estoy convencido. Quería poner un contexto. No es solamente el tema medio ambiente, no es solamente la comunidad, sino hay un conjunto de elementos en que la empresa está insertada. No, y sin duda alguna, Cárden, ¿verdad? La empresa como una organización que administra lo que se denomina el capital y el trabajo, está relacionado, como bien está allí en la placa, con una serie de sectores, elementos, que hacen a una participación en la cual, obviamente, se tiene que buscar lo que se denomina una suerte de armonía entre las partes. Ahí se ve muy linda palabra. Esa palabra, armonía, ¿verdad? Ahora, ¿dónde nomás está la cuestión que nosotros no podemos desdeñar? Porque ocurre que muchas veces, cuando se estableció en el año 1999, lo que se denomina el pacto global, del cual casi todos los países del mundo hoy son signatarios, y de nuevo también nuestro país, en donde, por ejemplo, podemos hablar de que no se permitirán los trabajos forzados, se van a establecer mejores oportunidades para las personas, todo eso está muy bien. El problema nomás está que cuando se estableció este pacto global, que terminó posteriormente, porque en una serie de documentaciones se fueron dando, muy interesantes, ¿verdad?, que hay que analizarlas. Vamos a ver que en el año 2015, termina esta serie de documentaciones, el pacto global, con la Agenda 2030. Y ahí viene la cuestión, ¿verdad? La Agenda 2030 tiene como propósito crear lo que sus diseñadores, sus propiciadores, ya en el pacto global, establecieron como un nuevo mundo, una nueva sociedad, en donde todos, incluso nosotros, digamos, voy a hablar por mí en este caso, ¿verdad? Yo personalmente estoy muy de acuerdo en cuidar el medio ambiente, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la inclusión, por ejemplo, de otros sectores, los sectores menos favorecidos, que las personas que tienen menos capacidades, por cuestiones que hacen a cuestiones de salud, etc., puedan ingresar a la empresa. Eso yo creo que no habría ningún problema, de hecho, no hay ningún problema. El tema nomás está en que este pacto global, y luego la Agenda 2030, no solamente colocó estas cuestiones como un objetivo a diseñar, o a llevar a cabo, sino que lo que pretende es establecerlo como una legislación dentro de los países. Y ahí, por ejemplo, tenemos que uno de los propósitos de esta agenda, primero del pacto global, y luego de la Agenda 2030, es lo que ellos denominan la coparticipación de los trabajadores, en el resultado de las utilidades de las empresas. Muy bien. Yo creo que eso es algo plausible, y me parece algo bueno, si la empresa, sus dueños, sus accionistas, lo hacen de manera voluntaria, y consideran que una parte de sus trabajadores, podrían, por qué no, participar de las utilidades de la empresa, desde luego, eso me parece excelente. La diferencia nomás está, en que en este modelo de responsabilidad social, del cual estamos hablando, y de acuerdo a lo que dice el documento, eso debería ir implementándose en los países, a través de legislaciones. Y ahí estamos, y ahí estamos Laura y Karsten, en un problema. ¿Saben por qué? Porque una cosa es la generosidad, o lo que se denomina la buena predisposición del empresario. Voluntaria. Los grandes empresarios, son líderes, capacitados, para lidiar en un entorno difícil, más todavía en un mundo como el que tenemos, donde tienen que estar resolviendo muchas cosas. Eso caracteriza al empresario, es un líder, es un innovador, es un creativo. Su mejor función social, es que las utilidades de la empresa, por supuesto, se reinviertan en la empresa, y de esa manera, por supuesto, sus empleados puedan también, tener mejores condiciones de vida. El problema nomás está, que si la coparticipación en las utilidades, y especialmente la responsabilidad social, va a significar que las empresas, van a tener que de alguna manera, ceder ante la influencia del gobierno, por ejemplo, que nosotros aceptemos nomás, ya el acuerdo de Escazú, porque esto tiene mucho que ver, con el acuerdo de Escazú. Yo creo que las empresas, tienen que cuidar el medio ambiente, tienen que cuidar, ya habíamos hablado en otro programa, pero una cosa, es que se establezca, como una cuestión, legislativa, obligatoria, y en donde las empresas, por ejemplo, ya no tengan, por ejemplo, que usar el petróleo, ya no tengan que usar, ciertos recursos naturales, etcétera, para cambiarlos por otros. Ahí hay una cuestión, que nosotros no podemos desdeñar, porque el problema, que vamos a tener, es, quién es el que va a decidir, finalmente, si qué recurso, es bueno o malo, cómo vamos a cuidar, el medio ambiente, cómo vamos a hacer, esa inclusión, y esa inclusión, muchas veces social, viene adosada, de cuestiones, que tiene que ver, con la ideología de género, y voy a citar, nomás un ejemplo, lo que se denomina, toda esta onda, LGTB, con lo cual, yo no estoy en desacuerdo, con las personas, que puedan elegir, su tendencia sexual, yo no tengo, ningún problema, con eso, sinceramente, pero una cosa, es, que a través, de estos programas, el pacto global, y luego, la responsabilidad social, la empresa, finalmente, tenga que cederle, un lugar, a una persona, con cierta tendencia, por ejemplo, sexual, porque la ley, le obliga, a que lo haga, y ahí estamos, en un problema, muy serio, muy de acuerdo, contigo en eso, realmente, como vos, hablamos antes, del programa, cuál es la imagen, de las empresas, en Paraguay, yo creo que, entre la realidad, y la percepción, siempre hay una, una margen, y cómo es, depende a quién pregunta, algunos dicen, los empresarios, son todos unos, irresponsables, y depende a quién pregunta, justamente hablamos, hay empresas que, yo me quedé con esto, que estaba diciendo, Víctor, de que, a qué punto podemos, si no nos despertamos antes, verdad, de que de repente, te digan, de no, vos tenés que tener cierta, para ser una empresa, que tenés compromiso social, tenés que hacer, admitir esto, esto, y esto, porque está legislado, ahora, hay también un tema, de presión social, que no es compromiso social, que eso, ya lo estamos viendo, que muchas veces, no está legislado, pero, al menos en nuestro país, muchas cosas, ya se están viendo, que si no haces esto, o no tenés en cuenta, tal o cual persona, ya podés ser una persona, o una empresa, que no sos, socialmente, actualizado, o abierto, y eso tiene que ver, justamente, con el tema, de las personas, me quedo nomás, con eso que decía Víctor, porque, me ha pasado, incluso gente, que trabajó conmigo, que de repente, ya no estaba trabajando, conmigo, porque ya no, ya no tenía, no sé, cumplió su contrato, y yo quería contratar, a alguien mejor, y me dijo, vos me estás quitando, porque yo tengo tal tendencia, y es por eso, que me estás sacando del trabajo, y yo me quedé así, no, no es por eso, entonces, ahí sí, ya me está empezando a preocupar, de que, si empieza a haber, como una presión social, de lo que se ve en otros países, en otros lugares, entonces, hay que estar alerta, ahora, yo cuando, cuando escuchaba, siempre la palabra, compromiso social, de una empresa, siempre veía, a esa empresa, haciendo cosas buenas, por su equipo, por, ayudando a su equipo, a sus funcionarios, a que la gente, vaya estudiando más, preparándose más, una manera también, de la empresa, inteligentemente, de retener, a todos esos valores, que se justifican, sigan en la empresa, verdad, o sea, siempre yo digo, una cosa va, de la mano de otra, pero siempre y cuando, sea de algo, libre, porque te nace, porque tenés ganas, de hacerlo, porque querés ser parte, del día del niño, porque querés ser parte, del día de la madre, y porque querés darle, a todos tus empleados, un día especial, para su familia, pero porque te nace, no porque alguien, venga y te diga, ah no, pues como empresa, para tener una empresa, tenés que tener, estas cosas, ahí sí ya, me parece que entramos, en algo que no tiene nada, que ver con otro programa, porque no va a ser para nada, libre de elegir ahí, yo creo que lo que dijiste, era muy importante, la parte de, que algo sea voluntario, o en el propio interés, de la empresa, por decisión, y otro es, la imposición por ley, que es del gobierno, del estado, que es una cosa muy diferente, una cosa es, si el público, la sociedad, me exige ciertas cosas, porque me observa, y como, por eso traje esa placa, que la empresa, no es una isla, es rodeado de elementos, con que interactúa, todo el día, no puede negarse, a interactuar con sus clientes, con sus empleados, con sus accionistas, imposible, entonces, sí o sí, hay esa conciencia, social, y el público, el mercado, tiene cierta expectativa, de repente, que puede cambiar, con el tiempo, y otra cosa, es totalmente diferente, el tema político, que me imponen, ciertas cosas, que puede ser, bueno o malo, y como hemos visto, en el pasado, en el transcurso, de la historia, no siempre, lo que la política, impone es bueno, para hacerlo, muy amable, un ejemplo, no más ahí, Laura y Carten, para que se comprenda, muchas veces, los ejemplos, son bien concretos, y voy a dar, un ejemplo, así concreto, de lo que pasa, en Paraguay, bajo el, halo, digamos, de lo que se denomina, la responsabilidad social, se fue dando, lo que se denomina, un avance, de los sindicatos, sobre las empresas, y lamentablemente, esto, en nuestro país, no es tan fuerte, pero en otros países, es tan grande, que al final, y al cabo, son las organizaciones, obreras, las que al final, y al cabo, los sindicales, las que gobiernan, una institución, ya sea una empresa, en el terreno comercial, incluso una universidad, y el ejemplo, que yo les quiero dar, es bien concreto, lo que se denomina, este, la famosa, estabilidad laboral, que es la estabilidad laboral, que en el Paraguay, se estableció, que un empleado, al llegar a los 10 años, no puede ser, este, sacado, de la empresa, porque sencillamente, para hacerlo, nosotros tenemos que, lograr que se, haga un juicio, antes, la realidad, es que, esa famosa estabilidad laboral, que hoy tenemos, y que hay que reformarla, no para mal, sino para bien, ha hecho, que lamentablemente, las muchas empresas, no porque sean malas, las empresas, no porque los dueños, sean malos, sino que, ocurre que, una persona, al llegar a los 9 años, y medio, adquiere, la estabilidad laboral, según, la doctrina laboral, correspondiente, y ocurre, que ya no se le puede echar, aunque esa persona, haga una suerte, de brazos caídos, tenés que hacerle, un juicio, un juicio en el tribunal, y por lo general, el juicio en el tribunal, y siguiendo siempre, la doctrina laboralista, que ha capeado, muy fuerte, en nuestro país, lamentablemente, se beneficia, una parte, en perjuicio, de la otra, eso no quiere decir, que yo esté diciendo, que yo esté diciendo, que estoy en contra, del trabajo, al contrario, yo mismo soy un trabajador, y creo que hay que, tiene que tener, digamos, una suerte, de relación, fructífera, con el propietario, o con la empresa, para que realmente, exista esa armonía, esa sinergia, y de manera que, este tema, de la estabilidad, laboral, lamentablemente, en lugar de, mejorar las condiciones, del trabajador, lo que hace, es precisamente, perjudicarle, le beneficia, muchas veces, a algunas personas, pero no ha dado resultados, y mucha gente, lamentablemente, pierde incluso, sus derechos laborales, porque tiene que, volver a firmar contratos, perdiendo incluso, su propia, estabilidad, que había logrado ya, en ese transcurrir, de años, muy bien, creo que volvemos, en unos minutos, ¿Cómo se relaja, un ídolo, en su tiempo libre? Encontrando, su paraíso, en la tierra, un lugar, donde se respira, aire puro, donde se disfruta, el horizonte, y la compañía, de sus estrellas, porque un hombre, viaja por el mundo, en busca del paraíso, y vuelve a casa, para encontrarlo, nos vemos, en ECOVITA, ECOVITA, un paraíso natural, El resumen de la jornada, con un estilo ameno, y descontracturado, además, el infaltable, análisis político, información clara, concisa, y certera, Gustavo Recalde, y Oscar Lovera, hacen, uno para todos, lunes a viernes, de 15 a 17, por la 6.50 M, porque todo, pasa por uno, En Granja Direct, tenemos como misión, llevarte las mejores frutas, y verduras, recién cosechadas, de la granja, a tu mesa, contamos con producción propia, y trabajamos, con los productores, más dedicados, de todo el país, la calidad de la granja, al precio de la granja, lo encontrás, en Granja Direct, cuidamos, tu salud, y tu economía, El COVID-19, es un enemigo, que no descansa, y nuestra mejor arma, para combatirla, es la prevención, seguí usando, mascarillas, al salir, evita tocarlas, y si se humedece, reemplázalas, lavate las manos, con agua y jabón, durante unos 30 segundos, y de manera permanente, recordá, que todos los jabones, son buenos, para protegerte, evita los lugares, con mucha gente, y limita el tiempo, de permanencia, en lugares cerrados, elegí cuidarte, no te relajes, es una recomendación, de Unicanal, Estás viendo, Libres para Elegir, y la Vida, 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 muy bien, mirá, hoy tenemos una canasta, mucho más colorida, digo, siempre está colorida, pero hoy, me llama la atención, las frutas, y verduras, tan variadas, que tenemos acá, mientras yo te comento, este consejo, ustedes miren estos detalles, también, porque la misión de Granja Direct, es llevarte, las mejores frutas, y verduras, recién cosechadas, de la granja, a tu mesa, contamos con producción propia, y trabajamos con los productores, más dedicados, de todo el país, ahora más que nunca, tenés que cuidar tu salud, y también tu economía, en Granja Direct, encontrarás, la calidad de la granja, al precio de la granja, wow, puedes seguirnos en Facebook, Instagram, y Twitter, que belleza, eso es real gente, no es nada de utilería, todo es comestible, es fabuloso, rápidamente voy al siguiente consejo, que tiene que ver también, con lo natural, con lo fresco, porque podés adquirir, un lote en Ecovita Country Club, y disfrutar, de un paraíso natural, a solo 35 kilómetros, de Asunción, aquí te podrás relajar, con el agua cristalina, de una amplia laguna, tomando un rico tereré, a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro, y escuchando el canto de las aves, te gustan los deportes, en Ecovita, vas a disfrutar, de las instalaciones preparadas, para practicar, más de 75 deportes, y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio, de última generación, un enorme spa, y salón de juegos, para niños, viví una experiencia única, a orillas de la laguna, con tus seres queridos, disfrutando los sabores, de nuestra carta gastronómica, exclusiva, Ecovita, el paraíso, para toda la familia, escondido, en Nueva Italia, puedes llamar, al 0986, 293, 444, o ingresar, a la web de Ecovita, que es, ecovita.com.py, para más información. Muy bien, yo quería, hablar de algo, que escuché, de cierto sector político, ya sabemos, de dónde vienen, siempre las mismas cosas, la supuesta, realidad, que los empresarios, pagamos, bajos sueldos, pagamos mal, que es, dentro del, todo lo del tema, de la responsabilidad social, es también, cómo tratas, a los empleados, a los funcionarios, y una, una teoría, que cierta gente, tienen, es siempre ese, no, ellos pagan muy poco, se ganan mucha plata, entonces, les traje, una de mis famosas placas, como, seguimos aprendiendo, espero que sirve, en algo, pero, si, acá, vamos a imaginarnos, una pequeña empresa, que se forma, para producir, pelota de fútbol, y vamos a suponer, que la empresa, puede vender, en el mercado, el fútbol, que produce, por 15 dólares, el costo de material, de otros, todo lo que significa, su costo, sería 10 dólares, entonces, podemos directamente, concluir, que si un empleado, puede producir, una pelota de fútbol, por hora, la empresa, le puede pagar, un sueldo máximo, de 5 dólares, porque, porque puede vender, el fútbol, que produce durante, una hora, por 15, el costo del material, y todo lo que significa, la parte previa, es 10, entonces, si la empresa, no quiere ganar plata, cero, le puede pagar, un máximo de 5, no le puede pagar más, es un análisis, quizás, un ejemplo, obviamente muy sencillo, pero, esas, esas, esa clase de análisis, hacen las empresas, la empresa, analiza, cuando me genera, un funcionario, un empleado, un personal, y cuando le puedo pagar, de lo que me produce, y eso es algo, que mucha gente, no tiene en cuenta, dicen, que el empresario, gane mucha plata, no es importante, importante es, yo como empleado, como funcionario, cuando yo, yo puedo, producir, generar, para esa empresa, de eso, me corresponde una parte, claro, pero más que un cierto margen, no voy a poder, además, me parece excelente, lo que está diciendo, pero hay que un poco, a mi modo, hacer un complemento, a ese tema, ahora, tengo más placas, tengo más placas, ah, tenemos placas, vamos a escuchar, pero van, pero van relacionadas, a esta primera, quería complementar, quería decirte nomás, que el tema del sueldo, en realidad, o sea, tiene relación, ciertamente, con el costo, pero en realidad, el sueldo, depende, de las, decisiones, que realizan, los consumidores, o sea, las ganancias, de las empresas, no se deben, a que, finalmente, que el empresario, el dueño de la empresa, es una persona, altruista, o generosa, con su trabajador, y por lo tanto, a este, le voy a pagar 5 millones, al otro, le voy a pagar 15 millones, en realidad, depende, de que tan bien, le sirve, al consumidor, si una empresa, gana mucho, y eleva mucho, a sus ganancias, porque le está ofreciendo, digamos, un producto, o un servicio, de calidad, a la sociedad, desde luego, lo que va a hacer, es que inexorablemente, los sueldos, de los trabajadores, vayan aumentando, esa ha sido la historia, por fortuna, demostrada, históricamente, del capitalismo liberal, es decir, cuanto más, se aumentan, las ganancias, de las empresas, más aumentan, también, los salarios, de los trabajadores, yo quería, llegar nomás, a sensibilizar, un poco, que el sueldo, no es algo abstracto, que por sí solo, se define en el aire, tiene que ver, con la productividad, y ahora, si ven, mi siguiente placa, ahora vamos a suponer, que esa misma empresa, que quiere producir, pelotas de fútbol, tiene tres empleados, tenemos, Juan Miguel y Pedro, Juan solo sabe, coser el fútbol a mano, Miguel sabe, coser con máquina, porque ya está, un poco más capacitado, y Pedro maneja, la computadora, y maneja esas cosas, que arriba se pone el cuello, y abajo, clic clic clic, y sale el fútbol, 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 ahora bien, en la misma hora, en que el Juan, a mano, coser una sola pelota, y me produce, como empresa cinco, quiere decir, si no quiero ganar plata, le puedo dar cinco, normalmente, le voy a dar un poco menos, porque yo quiero, también ganar algo, mientras, mi empleado Miguel, que con esa máquina, produce cinco pelotas, me produce, en la misma hora, veinticinco dólares, le puedo pagar, un máximo de veinticinco, ahí no gano nada, pero con veinticinco, y el último, el Pedro, que maneja la computadora, produce en la misma hora, veinte, fútbol, que me genera cien dólares, en la misma hora, le podría dar, hasta cien dólares, sin perder plata, al primero, al Juan no le puede dar cien, porque pierde plata, así de simple, y esas son las cosas, de los países, muy industrializados, muy avanzados, en que los sueldos, son muy altos, pero la productividad, es muy alto, las empresas, ganan con los sueldos altos, más que le pagan al empleado, y siempre, esa tiene que ser la fórmula, y muchas veces, cierta gente, a propósito, algunos no tanto, se olviden, de esas matemáticas, la empresa, tiene un cierto límite, si pago más que eso, pierdo dinero, y esa no es mi tarea, como empresaria, entonces, hay ciertos límites, y eso quería sensibilizar, un poco, ahí la capacitación, la educación, que me lleva, a poder producir más, en un mismo periodo, de tiempo, también me pone, en condiciones, de ganar más, pero ese tengo, que dar primero, y eso es justamente, se observa en el mundo, los países, muy industrializados, España, Francia, Estados Unidos, o países, ponerle africanos, en que la producción, es muy básico, nosotros estamos, en un cómodo medio, entonces, si la gente, quiere más sueldo, tiene que ser más productivo, así es simple, y muchas veces, no tiene que ver, con la cantidad de horas, que trabaja, porque te das cuenta, que hay gente, que es más productiva, en menos cantidad de horas, y hay gente, que está en ocho horas laborales, y no te ha hecho gran cosa, y tampoco, no tiene que ver, con alguien trabaja muy duro, o no, porque todos trabajamos duro, vamos a suponer, pero alguien, es más productivo, que otro, y eso se refleja, en su sueldo, en el mejor de los casos, entonces, gente que se queja, no, sueldo mínimo, muy poco, preguntarte primero, que produzco yo, para la empresa, y si esa relación, tiene que ser sana, porque si yo, genero mucho, para la empresa, me corresponde, un sueldo, acorde a mi producción, pero si mi producción, es muy baja, como empleado, me corresponde, un sueldo muy bajo, y esa conciencia, muchas veces, no existe, no hay, perdón, pero no dejo de pensar, cuando yo gano, como empresario, tiene que ver, cuando me genera, el empleado, no dejo de pensar, en esta situación, y quiero que me disculpen, en el funcionario público, cuántas horas está, y que realmente produce, porque, muchas veces, vemos los memes, que se fue a merendar, que se fue a, no sé, a desayunar, y que no volvió, que nunca está, en su lugar de trabajo, y uno dice, y que estamos pagando, ¿por qué? Porque no hay, la misma presión, que hay en una empresa privada, la empresa privada, tiene que ganar plata, o desaparece del mercado, mientras el Estado, puede perder plata, y lo hace constantemente, lo único que hace, manda a las blancas, y otras de este mundo, para pedir más impuestos, ¿a quién? A nosotros, a nosotros, y de dónde sacamos nosotros, y ahora vamos, con mi última placa, de esta serie, que no puede evitar, hablar de poco. Ya quiero la empresa, esta de pelotas. Yo también. Por eso es muy importante, Karten y Laura, entender, qué es el empresario, ¿verdad? Por eso que la escuela, la escuela austriaca de economía, la más importante, y grande escuela de economía, que se origina, obviamente, con Carmenguer, con Bauer, Mises, Hayet, Rothbard, ellos establecieron, algo muy interesante, que las escuelas, denominadas neoclásicas, keynesianas, nunca tomaron en cuenta, hasta hoy en día, y es la función empresarial, ¿qué es la función empresarial? Darle, la, la importancia, a lo que se denomina, la búsqueda permanente, de tratar de lograr beneficios, y lo que se probó, beneficios, obviamente, para acrecentar, las ganancias de la empresa, porque, lo que hoy sabemos, históricamente, y esto es algo que no se puede dejar de lado, porque, si nosotros dejamos de lado, estaríamos justamente, desechando un papel preponderante, de la historia misma, las ganancias de la empresa, se fueron incrementando, porque, hay ciertas personas, que debido a su capacidad, carácter, de líderes, como lo fue, como dijiste, Cárdenas, cerácter, le citaste a Henry Ford, y a tantos otros, ¿verdad? lograron, lo que se denomina, un ambiente de innovación, y creatividad, dentro de sus empresas, con el propósito, de que su producto, el que están ofreciendo, realmente, sea, algo apetecido, por los consumidores, nosotros podemos tener, la mejor campaña publicitaria, el mejor comercial posible, pero si el producto, no es querido, por la gente, pues sencillamente, no va a tener, la ganancia, de esa empresa, que está pretendiendo. Y la última placa, que les traje, que no puedo evitar, un poco de también, hablar de los impuestos, es un tema que, la última semana, trajo muchísimo, muchísimas respuestas, tuvimos sobre el último programa, vamos a suponer, que se impone, a la empresa, que produce, pelotas de fútbol, un impuesto, sobre su margen, como dice, cierto bloque político, al empresario no le importa, luego que le pone impuesto, no estoy tan de acuerdo, que pasa, si le ponemos, un 40% sobre su margen, quiere decir, que entonces, el mercado, igual paga 15 dólares, para el fútbol, no puede venderlo más caro, o lo hubiese hecho antes, el costo de material, es el mismo, sigue siendo 10, la margen inicial, es 5, ahora vienen, los 40% de impuesto, quiere decir, de mis 5, tengo que separar 2 dólares, me quedan solo 3, para pagar a mi empleado, y por compartir la ganancia, y que pasa, entonces, el, el, el sueldo, de justamente, de la categoría baja, va a bajar, con más impuestos, porque la productividad, que ya está en su borde, va a bajar más, simplemente, porque el mismo empleado, que coge una pelota, de fútbol, por hora, me produce 5 dólares, pero ahora, no es su culpa, el Estado, me quita de esa ganancia, una parte, ya no es rentable, el empleado, mi empresa, sigue siendo rentable, el empleado, ya no es rentable, voy a trabajar, con los más sofisticados, a quien le voy a despedir, al pobre Juan, porque el Juan, no sabe producir, más que una pelota, por hora, entonces, con los impuestos, los que más sufren, y siempre sufren, y siempre es el mismo tema, la gente con poca capacidad, con poca capacitación, con poca educación, son los primeros, en perder el trabajo, son los primeros, en no poder ganar, el sueldo que quieren ganar, y es el contrario efecto, que los impuestos, quieren lograr, ahora puedes decir, bueno, si despide al Juan, le va a contratar al Estado, pero el Estado, solo tiene 2 dólares, que me quito a mí, y para pagarle al Juan, de 5, bajo a 2 o 3, y es el efecto, muy sencillo, obvio, hice un ejemplo, muy sencillo, con la locura, de la idea, de los más impuestos, vamos a mejorar algo, no, van a causar más impuestos, van a causar más despidos, desempleo, y más pobreza, y este es, más ignorancia, más gente reclamando en las calles, y te agregaría algo ahí, que tienes toda la razón, además de los impuestos, son las malas legislaciones, la legislación, el código laboral, que estableció, en su momento, en el año 1991, el sueldo mínimo, es una legislación, es una regulación, en el mercado laboral, ¿qué es lo que hace, el sueldo mínimo? Si nosotros, vamos a hablar, de responsabilidad social, la responsabilidad social, en todo caso, debería ser, en el sentido, de tratar, de contratar, a más gente, pero si el Estado, le coloca un sueldo mínimo allí, lo que le está haciendo, es que aquellas personas, con menos capacidad, y menos productividad, no van a poder, lograr ese empleo, en la formalidad, pero por sobre todas las cosas, ¿quién le perjudica, a aquella persona, cuya productividad, es de 3 millones, o de 4 millones, de guaraníes, que bien podría estar ganando, pero que lamentablemente, por la ley, se le paga no más, el sueldo mínimo, en consecuencia, por ambos lados, es negativo, vamos a un corte, en Granja Direct, tenemos como misión, llevarte las mejores frutas, y verduras, recién cosechadas, de la granja, a tu mesa, contamos con producción propia, y trabajamos, con los productores, más dedicados, de todo el país, la calidad de la granja, al precio de la granja, lo encontrás, en Granja Direct, cuidamos, tu salud, y tu economía, ¿cómo se relaja, un ídolo, en su tiempo libre? Encontrando, su paraíso, en la tierra, un lugar, donde se respira, aire puro, donde se disfruta, el horizonte, y la compañía, de sus estrellas, porque un hombre, viaja por el mundo, en busca del paraíso, y vuelve a casa, para encontrarlo, nos vemos en Ecovita, Ecovita, un paraíso natural, ¿Cansado de planchar? ¿Y quién no? Toda esa molestia, el estrés, los cables, ¿se te acabó la paciencia? Es tiempo de cortar ese cable, y comenzar a planchar, con libertad total, de los creadores, del aclamado Phoenix Gold, llega el nuevo Phoenix Gold, Free Fly, de GML, la maravillosa vaporera, que te da todo el poder, de una plancha eléctrica, sin esos molestos cables, y que gracias a su función, con ráfaga de vapor, de alta intensidad, la Phoenix Gold Free Fly, desaparece hasta las arrugas, más difíciles fácil y rápidamente, Phoenix Gold Free Fly, y su antiadherente superficie, te permite tener, una experiencia de planchado suave, ayudándote a proteger, tus prendas delicadas, desde blusas de seda, a playeras con estampados, su punta de precisión, te ayuda a llegar, a esas áreas difíciles, para que puedas planchar, todas las arrugas, y obtener resultados perfectos, en segundos, la Phoenix Gold Free Fly, está complementada, con funciones de primera clase, diseñadas para hacer, el planchado diario, mucho más fácil, y todo en una maravillosa plancha, sin cables, te ahorrarás tiempo y dinero, la maravillosa plancha, inalámbrica Phoenix Gold, hoy puede ser tuya, y por tu compra, accedes a una increíble promoción, de llevarte a un costo promocional, el cinturón Body Boss, que se convertirá, en el entrenador abdominal ideal, ya que podrás realizar, todas tus tareas cotidianas, y a su vez, entrenar sin darte cuenta, queda invisible debajo de la ropa, y es muy fácil de utilizar, aprovecha que este increíble combo, te lo llevas por tan solo, 12 mini cuotas, de 84 mil guaraníes, no te olvides, que en la hora de las compras, contamos con todas las formas de pago, para adecuarnos a vos, llama ahora y paga contra entrega, o escribinos un mensaje de WhatsApp, para saber cómo financiar en mini cuotas, si contás con la tarjeta de Interfisa Banco, lo llevas en 6 cuotas, sin intereses, si sos de la familia del banco familiar, los bonazos están 12 cuotas, sin intereses, o si tenés tiempo, date una vuelta, por cualquiera de nuestros locales, para conocer este y otros productos, la hora de las compras, mejorando tu calidad de vida, Estás viendo, Libres para Elegir, Wow, bueno, vamos a esto, que tiene que ver justamente, con todos los ejemplos, que te dimos hoy, porque el tema de la calidad, que te ofrece una empresa, y que tiene que ver justamente, con pagar a buen precio, ¿verdad? Porque Granja Direct, su compromiso es llevarte, las frutas y verduras recién cosechadas, de la granja a tu mesa, contamos con producción propia, y trabajamos con los productores, más dedicados de todo el país, ahora más que nunca, tenés que cuidar tu salud, y también tu economía, en Granja Direct, encontrarás, la calidad de la granja, al precio de la granja, muy bien, ya saben cómo seguirnos, en las redes sociales también, y rápidamente, voy, a Ecovita, porque podés, adquirir, en tu lote, en Ecovita Country Club, y disfrutar, de un paraíso natural, a sólo 35 kilómetros, de Asunción, aquí, te podrás relajar, con el agua cristalina, de una amplia laguna, tomando un rico tereré, a las sombras, de árboles majestuosos, respirando aire puro, y escuchando, el canto de las aves, te gustan los deportes, en Ecovita, vas a disfrutar, de las instalaciones preparadas, para practicar, más de 75 deportes, y actividades diferentes, incluyendo, un gimnasio, de última generación, un enorme spa, y salón de juegos, para niños, voy a hacer énfasis, para eso también, porque yo sé, que a las chicas, nos gusta el spa, pero también, nos gusta mucho, el tema, que los niños, estén entretenidos, así que, ya sabes, podés vivir, esa experiencia, esa experiencia única, a orillas de la laguna, con tus seres queridos, también, disfrutando de los sabores, de nuestra carta gastronómica, exclusiva, Ecovita, el paraíso, para toda la familia, escondido, en Nueva Italia, puedes llamar, al 986, 293, 444, o ingresar, a la web, de ecovita.com.py, para más información, muy bien, sí, seguimos, seguimos, muy interesante, realmente, el programa de hoy, yo creo que, toda la gente, que está enganchada, en su casa, que ya sea, que sea, un mediano, o pequeño empresario, o mayor empresario, estará de acuerdo, con todo lo que estamos diciendo acá, y qué importante, vos, que sos un emprendedor, que estás arrancando, entiendas también, cómo funciona esto. ¿Vos sabés que estaba pensando, Laura Karsten, en lo siguiente, las miles de personas, y de familias, que todavía, hasta hoy en día, y esto ya empezó, desde hace muchas décadas atrás, caminan, se van, tratan de cruzar, una frontera, e ir a vivir, a los Estados Unidos, de Norteamérica, ¿por qué lo hacen? Y esto, me dirijo, especialmente, a los socialistas, a los colectivistas, de todos los partidos políticos, que todavía creen, en el paraíso socialista, que lo único que trajo, como sabemos, es muerte, desocupación, miseria, ¿dónde quieren las familias, ir a vivir? ¿Quieren ir a vivir a Venezuela? ¿Quieren ir a vivir a Cuba? No, los jóvenes, las personas, las familias, lo que quieren es, vivir en paz, y mejorar sus condiciones de vida, un trabajador paraguayo, que aquí no logra, ni tan siquiera, muchas veces, el sueldo mínimo, por un informal, ahí de la calle, que ahí, todos los días, se debate, y que tiene, una capacidad innata, por el trabajo, pero aquí, en el Paraguay, como el nivel de inversión, y la inseguridad, es tan grande, no puede, ni siquiera, ganar, dos millones, de guaraníes, ese mismo paraguayo, ese pila, como nosotros le decimos, que no sabe, ni siquiera, decir, hola, en inglés, que nunca, se subió, ni siquiera, a un avión, se va, consigue, por esas cuestiones, un prestamito, alguien le ayuda, se sube al avión, llega a Estados Unidos, a Miami, sin saber hablar inglés, ni siquiera, se va a decir, hola, en inglés, o a Nueva York, llega a Estados Unidos, y esa persona, que no lograba, aquí, o en nuestros países, latinoamericanos, con tanta responsabilidad social, con tantos derechos sociales, nuestra constitución, tiene más de 200 artículos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, nada, eso se cumple, en cambio, en los Estados Unidos, siete artículos, no mantiene su constitución, ese paraguayo, esa paraguaya, se va ahí a Miami, o a Estados Unidos, por ejemplo, que son las ciudades, donde más generalmente, llegan a aterrizar, los aviones, para que parten, de estas tierras, esa persona, en menos de 48, a 48 horas, gana, cinco veces más, de lo que gana acá, ¿por qué? Porque el empresario, es más generoso, porque el empresario, es más bueno, porque le tiene lástima, ah pobrecito, no sabe hablar inglés, por lo tanto, yo le voy a pagar más, no, es porque, esa persona, tiene algo, que ofrecer, a los consumidores, y ese mercado, que está, eh, administrado, por personas, que realmente, le otorgan, seguridad, y le dan posibilidad, de proteger, a la propiedad privada, hay ahorro, hay inversión, esa persona, que aquí, no puede lograr, ni tan siquiera, dos millones de guaraníes, allá gana, cinco, y seis veces más, en menos de 48 horas, y la explicación, es que el capitalismo, liberal, ha demostrado, que el ahorro, la inversión, la seguridad, jurídica, que produce, la libertad, económica, es lo que hace, que las personas, puedan progresar, por eso, es que el principal, mal, que nosotros tenemos, son las ideas, colectivistas, y esta idea, de la responsabilidad, social, tengo que decirlo, porque, es una medida, a mi modo de ver, perjudicial, para el empresario, porque le está atando, lentamente, a dictados, de diversos gobiernos, el tema, del sueldo, es muy interesante, realmente, y realmente, creo que depende, también, en qué uno trabaja, muy importante, saber también, en qué ramo, en qué negocio, está metido, pero sabemos, que los mercados, libres, ofrecen, en promedio, más ingresos, es muy buena, y no solamente, Estados Unidos, si uno mira, por ejemplo, China continental, y Hong Kong, porque en Hong Kong, el sueldo, es altísimo, hasta del más bajo, es en comparación, a China continental, altísimo, Taiwán, lo mismo, se podría decir, debería ser lo mismo, porque es, hasta China, en Europa, también lo mismo, cuáles son los países, con más sueldo, son los más productivos, también, y, esas son, son cosas, que también tienen que ver, con la macroeconomía, que tiene que ver, con la fortaleza, de cada nación, que es buena en uno, y no tanto en otro, y también, con la escasez, lo que no tengo, pago más, para tener, ese fue mi argumento, la semana pasada, más empresas, que compiten, por los mismos empleados, futuros empleados, quiere decir, que tienen que ofrecer, más para tener, a la vez, si hay muchas, y pocas empresas, entonces, la presión es baja, de aumentar sueldo, mejorar las condiciones, en ese contexto, los mercados, más fuertes, también tienen más, las empresas, ofrecen más, a sus empleados, un lindo lounge, para el almuerzo, un kinder, dentro de la empresa, para que puedan, traer a sus niños, y nosotros, tenemos una empresa, en Munich, nos cuesta mucho, contratar gente, bueno, todos tienen empleo, todos tienen sueldo, nosotros no conseguimos gente, entonces, ofrecemos cualquier cosa, y este, este es algo, que creo, que hay que analizar, cómo podemos lograr, en Paraguay, que haya más empresas, ese es el tema, para poder contratar, más gente, sin dudas, y para mí, fundamental, es el tema, del valor agregado, que uno pueda darle, verdad, no solamente, yo creo que como empresa, y compromiso social, es también el valor agregado, que vos le des a tu producto, para entrar, a competir con otros, porque te van a elegir, porque van a comprar tu producto, es por el valor agregado, por la calidad, por el precio, porque, ahí el consumidor, puede justamente, tener un producto de calidad, a un buen precio, y la gente tiene eso, para mí, eso también tiene que ver, con el tener, el compromiso social, verdad, hacer las cosas bien, ser honestos, trabajar legal, trabajar bien, eso también, cuando usamos nomás, yo estoy de acuerdo con Víctor, y él me ayuda mucho también a abrir, verdad, tanto Carsten como Víctor, me ayudan a abrir mucho la cabeza, pero yo quiero, también agarrarme, tal vez, inocentemente, de esa palabra, verdad, de compromiso social, donde he trabajado, con varias empresas, incluso acá, nacionales, que dan mano de obra nacional, y que tienen un compromiso social, y lo hacen, te digo, desde el lado, de ayudar a su gente, de ayudar a las familias, pero lo hacen, sin una presión, y funcionan muy bien, y cada vez están más grandes, incluso, en épocas de crisis, como ahora, que estamos en pandemia, son empresas que se mantienen, a pesar de todo esto, que estamos viviendo, bien, o sea, empresas que no son productos, ni siquiera de primera necesidad, como son los alimentos, y se mantienen bien, o sea, yo creo que tiene que ver, con gran liderazgo empresarial ahí, bueno, pausa, y ya volvemos. A continuación, El Gran Debate ¿Cómo se relaja un ídolo, en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra, un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte, y la compañía de sus estrellas, porque un hombre viaja por el mundo, en busca del paraíso, y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. En Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras, recién cosechadas de la granja a tu mesa, contamos con producción propia, y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. La calidad de la granja, la calidad de la granja al precio de la granja. Lo encontrás en Granja Direct. Cuidamos tu salud y tu economía. Todos los días, el Dr. Musi te ayuda con consejos saludables para lograr un mejor estilo de vida. Esto es Vida, lunes a viernes a las 19 por Unicanal. Estás viendo Libres para Elegir. Más o menos un año atrás, alguien me regaló un libro de un muy reconocido historiador alemán, el Dr. Reiner Zittelmann de Berlín. Leí el libro que en su momento solo había en alemán y en inglés. Me fascinaba el libro. El Dr. Zittelmann es historiador y compara países que en su momento estaban en lo mismo, como por ejemplo Corea del Sur y Norte, como Alemania Oriental Occidental. Compara por ejemplo Venezuela con Chile. Sus conclusiones son buenísimas. Tanto me gustó el libro que contacté al autor y le convencí de hacer una versión en español. Ese les traigo hoy, les recomiendo, y hasta tengo un regalo para ustedes dos. Le voy a regalar uno. Ustedes, uno de los mejores programas. ¡Ah, sí! Estamos recibiendo un regalo. Qué interesante que esté en español. Analiza países que en su momento estaban en lo mismo, pero uno optó por el comunismo y otro optó por el capitalismo y el libre mercado. Y después solamente cita hechos reales, hechos históricos. Y la conclusión deja a nosotros. No es ideológico, es histórico. Y buenísimo, quien todavía piensa que el socialismo podría funcionar, le recomiendo este libro. Les va a abrir los ojos. ¡Qué interesante! Bien, una breve conclusión. La responsabilidad social de las empresas ha sido un avance de un programa que se inició con el Pacto Global y que terminó con la Agenda 2030. Yo creo que nosotros tenemos que lograr más bien que las empresas realmente sean artífices de lo que se denomina un programa de mayor ingresos para nuestros trabajadores. Pero para que los trabajadores puedan tener mejores ingresos y mejores condiciones de vida, tenemos que capacitarlos y tenemos que, por sobre todas las cosas, tomar en cuenta que el sueldo o los honorarios, en todo caso, dependen de la productividad. La productividad es producir más con lo mismo y lo mismo con menos. Pero para eso, y acá viene la cuestión importante, el Estado, el gobierno tiene que ser garante de la seguridad jurídica y de la seguridad de las personas. Nadie invierte en un país donde la seguridad empieza a ser un problema. Nosotros necesitamos que nuestros empresarios, todas las personas, al final de cuentas, realmente tengan seguridad y que el Estado no le siga endeudando, no le siga estableciendo más impuestos y no le siga estableciendo malas legislaciones como las que nosotros estamos teniendo. El Paraguay puede ser realmente un país extraordinario, la Suiza de América. Pero para eso, tenemos que tener las ideas claras y firmes para llevarla a cabo. Esas ideas claras y firmes para hacerlas real, ¿verdad? Porque, como decimos siempre en esta mesa, hay tantas ideas. El tema es que la gente nos escuche, las agarre y diga, sí, es posible. Es posible tener esa mentalidad así positiva en que Paraguay puede ser ejemplo y no lo contrario, como estamos teniendo últimamente. Yo me quedé también con esa palabra que dice que tiene que ver con lo voluntario. Todo lo que es voluntario siempre es mejor. Siempre es mejor ponerlo en el ejemplo que quieras. Cuando te nace, cuando te nace el corazón, cuando tenés ganas de hacerlo, siempre va a ser mucho mejor a que venga algo por ley y porque te obligan a hacerlo. O sea, lo vas a hacer, claro, porque a lo mejor es la forma que tenés para poder trabajar, pero no lo vas a hacer a gusto. Y lastimosamente, ¿qué vas a hacer? Como muchas veces escuchamos, ir por atrás, por el costado, para no cumplir. Entonces, que siga siendo así. Que la gente lo haga, de verdad, su compromiso social, incluso en esta época de pandemia, la gente es divina. Nuestro país es tan solidario, tan amoroso, ¿verdad? Donde hemos visto que la gente ayuda, no solamente con lo material, sino también con lo espiritual que hemos visto en los hospitales y todo. Entonces, yo confío en eso, que sea siempre que nazca del corazón y que sea, de alguna manera, como decíamos, esa palabra voluntaria. Buenas noches. Me despido, ya, yo voy porque ya, se nos va el programa. Bueno, yo pienso que la responsabilidad social, en el sentido como lo defino, viene por sí solo, porque las empresas quieren destacarse, quieren sobresalir, quieren ser mejor que otras, siempre y cuando el Estado le deja lo máximo posible solo, que no se meta. De hecho, yo había preparado dos placas más, no sé si tenemos todavía para mostrar, de dos empresarios muy famosos, muy exitosos. No sé si tienen esto. ¿La tenemos ahí a mano? ¿La tenemos o no? Ah, ya nos están apurando, parece. ¿Eh? Nos están. Uno era Robert Bosch, que tenía una frase célebre que decía, Bosch, una marca alemana muy conocida que hasta hoy, decía que no es que, no es que él paga, no, ese es Henry Ford, que en su momento también era el hombre más rico del mundo. Robert Bosch, yo puse en alemán abajo la traducción, es que él dijo, no pago buenos sueldos porque tengo mucho dinero, es que tengo mucho dinero porque pago buenos sueldos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El egoísmo del empresario de sobresalir, de tener buena gente contratada, que le producen, que le generan ingresos, lleva a que pague buenos sueldos, no el Estado que me obliga a pagar buenos sueldos. Y lo mismo que dijo Henry Ford en su momento, muy exitoso, dice, pagando buenos sueldos no es caridad, buenos sueldos es un buen negocio. ¿Por qué? Porque la gente en la fábrica Ford era la más motivada, la más aplicada, nunca se retrasaba porque Ford le pagaba más o menos el doble de otras fábricas. Y era un capitalista, archi-capitalista. ¿Quién sirvió mejor para el promedio ingreso del obrero, el archi-capitalista o el Estado? Usted decidió. Nos vemos la próxima semana con Javier Mileida. El gran debate es presentado por Ecovita Country Club. El paraíso escondido en Nueva Italia. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Debate. Bueno, justamente queremos hablar, llevarlo a debate precisamente, las publicaciones que vino de un centro, cadete específicamente.